Y bueno, ya ve que ha habido todo tipo de reacciones en torno al tema de las villas, que si ya no se van a utilizar, está el presidente de la asociación de hoteles y moteles, don Reinaldo Quirarte, presidente de la asociación de hoteles y moteles de Jalapa. Reinaldo, muchas gracias por aceptar la llamada para el público del ochenta y ocho punto nueve, ¿cómo estás? Al contrario, Ramírez, el gusto es mío y te saludo con mucho gusto a tu público y a ti, con todo el gusto. Muchas gracias, mi querido Reinaldo, un abrazo para Ivón también, con mucho afecto. Gracias, gracias. Oye, Reinaldo, pues, ¿qué va a pasar entonces, no? Parece ser que, y nada más estoy hablando de cinco mil setecientos atletas, ¿eh? No estoy hablando de la gente que pudiera estar en el próximo mes de noviembre en Veracruz. ¿Qué va a pasar con los hoteles de la región? No quiero hablar de la zona conorrada que no te compete, Veracruz, Boca del Río. Te hablo de Jalapa y la región. Aquí en Jalapa y su hermosa región. Pues mira, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho y se ha hablado de todo. La realidad es la siguiente. Tuvo una petición y en la cual nosotros estamos completamente de acuerdo y, y aparte, nos da mucho gusto que por primera vez en toda la historia de la hotelería de Jalapa y su región, podemos tener durante catorce días una ocupación de un ochenta, noventa y hasta cien por ciento. Esto es algo que nunca, nunca antes ha pasado, no tiene un precedente. Esto significaría una derrama económica enorme para toda nuestra querida capital y para toda su región, porque nos obligaría a contratar personal eventual para poder cubrir con las necesidades de atender a, a todo el turismo, a todos los deportistas y atenderlos como se merecen, con calidad, con servicio, con atención. Fíjate, Rinaldo, que eso es lo que yo entendí de la declaración que hiciera el gobernador el día de ayer, el gobernador Javier Duarte, cuando se reunió con los organizadores de, de lo de CAVE, ¿no? Que es un objetivo para apoyar al sector hotelero del estado de Veracruz, se llegó a un acuerdo ya por, de manera unánime, en donde los jefes de las comisiones de los treinta y un países que van a participar, aceptaron que los cinco mil setecientos, seis mil atletas, se han alojado en los hoteles previo y durante sus competencias, y con ello lograr una mayor comodidad para los deportistas. ¿Se cuenta con los cuartos en la región de, de Jalapa para ello, Rinaldo? Excelente pregunta, mira, a Jalapa le llegarían alrededor de ocho o diez disciplinas que tienen sus subdisciplinas, por ejemplo, el ciclismo, creo que tienen como tres o cuatro ramas, más las que se van a hacer en el velódromo y todo eso. Jalapa cuenta con los cuartos y, aparte, vamos a hacer uso de los municipios u hoteles que están en municipios pegaditos. Habrá hoteles de Jico, de Emiliano Zapata, quizá de Actopan y, por supuesto, de Coatepec y Banderilla, que reciban ocupación hotelera. Entonces, Jalapa al día de hoy tiene los cuartos, pero ¿qué va a ser un paréntesis? Aún no hemos llegado a un arreglo o a algún entendimiento, no hemos firmado nada, ni tenemos de palabra aceptado nada aún. Yo espero que las condiciones y se den y la negociación sea favorable, tanto para el comité organizador como para los hoteleros. Pero al día de hoy todavía no tenemos nada cerrado, o sea, no hay que echar las campanas al vuelo ni nada por el estilo. Me preguntabas de los partos. Sí. Por supuesto que ya hay reservaciones al momento. Entonces, te pongo un ejemplo. Un hotel que tiene, un hotel grandecito de la capital, que tiene cien habitaciones, probablemente ya tenga reservado el treinta o el cuarenta por ciento de las habitaciones para noviembre. Así es. Entonces, este hotel ya nada más va a tener sesenta o cincuenta habitaciones, ¿no? Sí. Si la negociación se da pronto, y con pronto me refiero a que no tarden más de quince días un mes. Pues sí, yo creo que sí. Creo que no habrá ningún problema. Ya. Si por algo la negociación se empantana y se va extendiendo, podríamos llegar a tener un problema de ocupación. Eso puede pasar. Que ojalá no pase, ¿eh? Pero obviamente ya estarías hablando de Jico, de Coatepec, de Actopan, de Emiliano Zapata, de otros lados, ¿no? Sí, pero hay que echar mano de todos los hoteles que están en la ciudad. Y quiero comentar también algo. Hemos recibido inspecciones de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo, de la Delegación del Trabajo, de Protección Civil, de todos. O sea, los hoteles se encuentran preparados para un evento de tag internacional. Algunos hemos hecho adecuaciones, algunos hasta multas hemos recibido, y algunos nos ha ido muy bien. Pero en general ha sido todo esto como un tema de mejorar nuestra infraestructura hotelera turística de la zona. Entonces, estamos listos. Porque, bueno, lo idóneo es que los atletas estuvieran en las villas olímpicas, o en este caso en las villas centroamericanas, y sus familiares, y el turismo estuvieran en los hoteles, pero ahora van a ser los mismos deportistas, Reynaldo. Van a ser los deportistas. Y mira, vamos a hablar con la realidad. El evento en sí mismo va a traer muchos deportistas, y va a traer, perdón, mucho turismo, y muchos visitantes, y va a unir la novia del atleta, y los papás, hasta los abuelitos. Sí, claro. En los casos que se pueda. Sí. Pero no creo que sea suficiente para llenar al 100% los hoteles durante 14 días. Entonces, considero que es un acierto esta idea de llenar los hoteles. Porque al final con las villas quizás beneficias a 5 o 10 proveedores, ¿no? El que te vende los climas, el que te vende las camas. Ahora, si llenas los hoteles, pues beneficias a toda la cadena productiva y de la ciudad. Vamos, un hotel te compra alimentos, te compra productos químicos, te compra blancos, contrata meteros, contrata camaristas, ¿no? Claro. Entonces, reactiva la economía, sin duda, y muy bien. Bueno, y el pago, Reinaldo, el pago, eso es lo importante, ¿no? Ganan los hoteleros, y también el gobierno tiene que arreglarse con ustedes también en esa manera, ¿no? Mira, esto es parte de la negociación. O sea, si le entramos y queremos, además, entrarle, siempre y cuando el pago sea cubierto al 100% antes de que comience la justa. Ah, por Adela, dirían, por Adela en mi pueblo, por Adela. Dirían, con dinero baila el perro. Ah, caray, ¿y se podrá llegar a un acuerdo, Reinaldo? Bueno, pues yo espero que así sea, porque sería muy triste que de repente no hubiera dónde hospedar a los atletas, o que nos alargáramos en la negociación, y que, vamos, los hoteles no van a negar, si hoy llega alguien que quiere reservar, no, pues lo van a reservar, ¿no? Y, por supuesto, que deja un anticipo. Entonces, no hay que estar peleando o peleado con su clientela o con su dinero. Ah, mira, eso es buen dato. Entonces, si se arreglan ustedes con las autoridades de que el pago sea por adelantado, las cosas están en buen término. Exactamente. Vamos, y no tiene que ser ni siquiera en una sola exhibición, digo, abonos chiquitos para pagar por esto, pero tiene que ser un día antes de la justa cubierto al 100%. Que estamos ya prácticamente a 99 días, Reinaldo, ¿eh? Mamete sin intereses, haz de cuenta. Pues, mi querido Reinaldo, muchas gracias por haber aceptado la llamada para el público de Uninoticias en el 88.9, estaremos pendientes a ver si en 15 días o antes del mes se puedan arreglar con las autoridades competentes, y a ver de qué manera se pueden hospedar en estas 10 disciplinas a los atletas que estarán en esta región, en Jalapa y en sus alrededores. Gracias, Reinaldo, ¿eh? Ojalá sí sea, hago votos por ello, y se van a llevar un muy buen sabor de boca de Jalapa y su región. Te mando un abrazo, ¿eh? Gracias, señor, antes. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jalapa. Dicen que sí, puede haber un arreglo siempre y cuando se escuche, se escuche la marmaja. ¿Qué más tenemos?